Muy buenas, frikis. Recientemente, un suscriptor me recomendó que jugara un juego con mi hijo, al Gang Best. Total, que le eché un vistazo por internet, vi unos cuantos gameplays y demás, y digo, pues no pinta mal esto. Así que, dicho y hecho, vamos a echar unas partiditas, mi hijo y yo. ¿Vas así o te cambias de ropa? Yo me cambio. Este. ¿Vas así? Pero yo voy de corbata. Corbatista, hola corbatista. A ver, tú eres el color caca, ¿no? Sí. Vale. Y te voy a agarrar. Ven por aquí. Es que no lo aguanto. Pero esa tabla, ¿cómo no lo aguanto? Si me había agarrado ahí. Empate, bueno, prepárate. Prepárate para la madre. No, 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 no. ¿Pero qué es? Ay, por Dios. Ah, estás ahí arriba. Ay, bicho, estás ahí arriba. Espera, espera, que voy a por ti. ¿Qué controles más raros, tú? Ven por aquí. No te vas, no. No te vas. Toma, toma, que te reviento. Eh, pero ¿quieres soltarme? Que me sueltes. No, 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 no. Ah, ja, ja, ja. Le he dado la vuelta a la tortilla, ¿eh, muchacho? Moyacho. Ahora, vale, te agarro. ¿Y qué te hago? A que me caigo yo al final. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Ha apretado. Se ha bugueado. No sé, no entiendo yo los controles de esto. Lo que no quiere decir que no te vaya a revent... ¡Ja, ja, 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 ja! Esto ya te iba a sacar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te lías! Está muy feo reírse de la gente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¡Va, vikingo! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! Voy, voy. ¿Pero quieres soltarme, mala persona? Te vas a caer, te vas a caer. No te acerques ahí que te vas a caer, ya verás. ¡Es! ¡Es cómo te caes! ¡Suéltame! ¡Que me suel... ¡Ah! ¡Ya lo tenía! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Ya! Prepárate. Para la muerte. A que no me pillas, cara de tortilla. A que no me pillas. Te pillo. Te pillo. ¡No! ¡No, yo te salvaré! ¡No, Billy! ¡No te sueltes, Billy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oye, pero qué ha pasado! ¡Me lo ha dado por bueno, eh! ¡Yo no me he caído! ¿Ah? ¿Pero y sí, sí? Que ya sé que no, pero ¿y sí, sí? No sé por qué. ¿Será que te has muerto antes de caerte? No sé. Es muy extraño este juego. Bien. ¿Pero por qué siempre me arrastras contigo? No. ¿No puedes caerte tú solo? Mira, voy a ganar, mira. ¡VOY A GANAR! ¡VOY A GANAR! ¡No! Ah, pensaba que te salvabas tú al final. Estos controles son como mínimo... ¿Te has tirado o qué? ¿Te has tirado? No, no. Es que estabas fuera de plano, te moviste y te caíste. Moves, cambios, combine, fuera, more, po, buce, frull, atrás. Atrack. For example, press, frull... ¡Hala! Si estamos limpiando cristales, tú. A ver. ¡Ay! ¡Pero qué, qué! ¡Ay! ¡Yo no soy un día, no! Mira, me estoy dando con la barbilla. Mira, salto y me doy... Quiero saltar ahí encima y me doy con la barbilla. Yo creo que hay que coger carrerilla. A ver. No, porque hablo... Ahí está. Toma, leña. ¡Ey, ey, ey! No, me arrastres contigo como haces siempre. ¡No! ¡No, no, no! Pero tú eres un kamikaze. Un kamikaze que no le gusta irse solo. No, me arrastres, no. A ver, ahora estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Y si tiro con la tabla... Ya lo estoy haciendo. Mira, yo voy a cerrar la puerta, mira. Ahora la abro, ahora la cierro. Esto no, era al revés. Con este botón para atrás, este para adelante. No sé, esto es muy extraño, este juego, eh. Extrañísimo. Cuidado que voy, eh. Te has fijado que iba a agarrar a la tabla. Pero porque yo la agarraba y la solté. Ey, ahora sí. Ahora sí que no hay excusas, eh. Ah, que te escapas. Pero quieres soltarte. Eres un agarrado, eh, muchacho. Muchacho, friki junior. Que eres un agarrado. Toma. A ver. Ey. Ah, te he soltado ahí al final, eh. Te he soltado, pescado. ¿Te has fijado que mi muñeco lleva a gafas como yo? A ver, cuidado que voy. No, 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 no. Pero tienes el vicio ese de agarrarme y no saltarme, eh. Debería haber un montón de... Suéltame, tío. Pelma. Tío, Pelma, suéltame. No, tú lo que... Tú lo que quieres es tirar la tabla cuando subo encima, pero... No hace falta. Soy tan malo que no hace falta, bichito. Es que me tienes además de espaldas. Una cosa extraña. Lo curioso es que no se le caigan las gafas. A mí se me habrían caído ya, eh. Suéltame. Suéltame. No te lo vuelvo a decir, suéltame, eh. No te lo vuelvo a decir, suéltame, eh. ¡Mi casco! Sí, se te ha caído el casco. Mira, decía yo de las gafas y se te cae el casco. Ahí está. Madre mía lo que me ha costado soltarme. ¿Quién es el campeón? Con no caerme yo solo me conformo. Pero claro. Mira, mira. A ver la física aquí. Ah, quería hacer ahí en plan palanca. Ay, que te quiere subir y todo. ¡Y ya, 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 ya! ¡Quédate! ¡No! ¿Has visto, eh? Mira. Ay, quería hacer así con las manos, pero lo mismo me caía. Ahí está, fuego. No subas tú, que ya bajo yo. Maldito. ¿Pero quieres dejar de bailar conmigo? Y caerte al fuego, al fuego eterno. Esta partida va a durar más, me parece. Al no haber precipicios, pero... ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas, cobarde! Puedes correr, pero no esconderte, muchacho. Muchacho, puedes correr, pero no esconderte. ¿Quieres agarrarlo? Ahí está. El caso es que yo te agarro... A ver, no, yo estoy con la derecha, agarro la barandilla. Entonces, vale, suelto. Ahora. Es que no sé cómo puedo hacer para lanzarte ahí dentro. Tiene que ser una combinación de salto con algo. Tú, con tal de que no gane yo, te da igual perder a ti. Es así. Es que no sé muy bien cómo hacer. Parece que estoy montado en un toro mecánico. Mira, mira. ¡Eh, toro! ¡Eh, toro! ¡No, no, no! Creo que por aquí no era. ¡Salta para adentro, hombre! ¡Salta para adentro! ¡Por tu vida! Esa ha sido buena, ¿eh? No sé en qué momento he saltado yo a la valla. Pero te reconozco que ha sido buena. A ver, ¿dónde estoy yo? Es que no acabo de... Los controles son de lo más raro, ¿eh? A ver. Claro, yo te agarro. Pero, ¿a qué botón le doy? ¡Eh, ahora, ahora! Ahora te suelto. ¡Suéltate! 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 ¡Que te caigas, hombre! ¡Hazme ese favor! Y te has librado, ¿eh? Pero, ¿cómo has hecho? ¡Maldito! ¡Estás calladito, eh! ¡Estás concentrado! Toma, concéntrate en eso. Vale, creo que te he aturdido. Pero vale, ahora te agarro y ¿qué te hago? A ver, te tengo agarrado con la izquierda y con la derecha te golpeo. En algún momento te aturdiré, digo yo. Ahí está, vale, aturdido. Y ahora te agarro con las dos manos y ¿qué? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya lo entiendo! El botón de arriba, la Y, es para hacer así. Entonces yo si te agarro y hago así, te levanto. Hay que usar el cerebro, muchacho. Pero claro, para eso conviene antes aturdirte para que no puedas... Es decir, te hago así y te hago así. Y ahora... Te hago así y te hago así, te levanto. Pero claro, necesito inercia para que caigas. Entonces, ¿eso cómo lo consigo? Soy el... Iba a decir el puto amo, pero porque estás delante no lo voy a decir. ¡Oye! Pero soy el amo. Soy el amo... Soy el... Amo. Que te amo, Bryce. Que te amo, quiere decir. Te amo. Mira, te agarro... Por chulo. Ya lo he pillado. Ya lo has pillado, eh. Pues ahora pilla esto, muchacho. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué tío o qué? Toma. ¡Guau! Vaya leche. Eso ha sonado a... Suéltate, 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 suéltate. ¡Vamos! Te tenía, eh. Te había lanzado ahí. Lo que pasa es que, claro, tú te me agarras a mí. Por eso conviene que estés aturdido para que no puedas agarrarme. Lo que aún no acabo de entender es... Muy bien para qué sirve lo de irse para atrás. Ahora. Voy a irse para atrás o para adelante. Porque si me voy así para atrás... Así. Vale, debe ser... ¡No! ¡No! Madre mía. Cría cuervos. Y mira, se me había caído. Y te tirarán el fuego. Enseguida has pillado tu... Tranquilo a esto, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué tienes que tener tu preferencia sobre lo que hago yo? ¡Ay! ¡No! Casi. Casi, pero no. ¡Pero! ¡Ay, bien! ¡Choca! ¡Muy bien! Demasiado bien, diría yo. Bueno, pues espero que os haya gustado. La verdad es que mi hijo y yo nos le hemos pasado pipa. ¿Verdad que sí, Bryce? ¡Sí! Eres un campeón, choca. Queremos dar las gracias, mi hijo y yo, a AidslooGamer. Por recomendarnos un juego tan divertido. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Gracias! Y eso, si sabéis de algún otro, por favor, dejadlo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique... ¡Tú dale al like! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!